La montaña blanca, significado de su nombre en lengua nepalesa, también es conocida como la montaña de las tormentas. Pero como ha escrito Kurt Dienberger, sólo a los alpinistas se les hubiese ocurrido semejante nombre. Y es que para ellos, los terribles huracanes del Daulajiri constituyen una experiencia inolvidable. Dienberger, junto a otros miembros de una expedición suiza, fue el primero en alcanzar, en 1960, su cima. Lo lograron por esta misma vía que nosotros estamos recorriendo ahora, la que discurre por el espolón nordeste. Los restos destrozados de viejas tiendas nos avisan de lo atinado de ese nombre. Por fortuna, hasta el momento nosotros sólo hemos sufrido frecuentes periodos de mal tiempo con abundantes nevadas. Esto ha retrasado algo nuestro avance, pero sin que nos haya puesto en alguna situación comprometida. Sin embargo, todos somos conscientes de que el Daulajiri no tolera que se baje la guardia. No en vano se trata de una montaña que está reputada como uno de los ocho miles más difíciles. Este gigante de hielo, solitario y expuesto, resistió a una década de ataques infructuosos. No en vano se trata de una montaña que está reputada como uno de los ocho miles más difíciles. Aún nos quedan muchos días antes de que podamos volver al mundo de los colores, los ríos y el aire que llena los pulmones sin esfuerzo. Conforme ganamos más y más altura, la monotonía de la ascensión se desvanece como un puñado de nieve en el viento. Desde aquí, el Himalaya se convierte en un agitado mar de olas petrificadas, un desierto vertical de abismos, roca y nieve. Pero además, el Daulajiri nos ofrece un espectáculo que es muy difícil de ver en otros ocho miles. Entre los castillos de nubes que ascienden desde el valle, empujados por el calor, podemos vislumbrar los bosques y el río que discurre por ese valle. Uno de los abismos más profundos de la Tierra. Enredado en esas nubes, es la calidez de la vida la que sube hasta este universo de aire enrarecido, tan ajeno a ella. De momento hemos dado un gran paso al alcanzar nuestro campo 3. Nos planteamos si bajamos hasta el campo base a descansar, o si pasamos la noche en el campo 2 para mejorar así nuestra aclimatación. Es una decisión rápida que apenas nos lleva tiempo tomar. Pero en la montaña de las tormentas, cada paso es una apuesta en la que se puede perder todo. Habíamos instalado el campo 3, bueno, habíamos dejado las tiendas en el campo 3 con la idea de ya volver a subir y simplemente estar allí. Y habíamos bajado a dormir al acampamento 2. Habíamos quedado en una plataforma bastante amplia, en una pendiente bastante pronunciada de nieve, cuando de repente hubo una cosa que la verdad la habíamos sospechado bastante, pero pensábamos ya que no iba a ocurrir, pues se deslizó un trazo de placa de nieve y nos pilló, nos cayó una mancha de esa placa de nieve encima de la tienda con nosotros dentro, que nos dejó el espacio muy reducido para poder maniobrar, para ponernos las botas corriendo, salir corriendo para abajo. Intentamos recuperar algo, pero la ventisca era tan fuerte que desistimos en salir a mí. Y nos fuimos. Había nevado bastante, entonces algunas de las grietas que había durante la bajada estaban bastante tapadas. Y bueno, pues continuamos bajando. José Carlos iba adelante, hundiendo el bastón por delante de él para ver qué era firme y qué no era firme. Vimos claramente que había una grieta. Él palpó con el bastón, saltó de esa grieta. Lo que no se podía imaginar era que inmediatamente delante de esa grieta había otra paralela. Yo le veía que iba muy rápido, que tanteaba, pero enseguida iba muy decidido a dar el paso, cuando de repente desapareció. Bueno, en ese momento yo no sé si piensas nada en concreto, más que tu compañero ha desaparecido en la grieta. Y no sabes nada más, hasta que nos asomamos a la grieta y, bueno, a la primera no contestó, pero bueno, a la segunda ya, bueno, se oyó algo desde el fondo de la grieta. En cuanto nos asomamos ya vimos que se movía y, bueno, ya fue una buena señal en cuanto lo vimos arreglarse los gampones. Y afortunadamente, como estábamos un montón, pues 70 y pico kilos que pesejo a sacarlos, entre 6 o 7, pues nos tocaban a muy pocos kilos cada uno, los sacamos enseguida de la grieta. Pero la experiencia, desde luego, se acabó para él porque estaba muy maullado. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez confirmamos que José Carlos tiene solo unas costillas contusionadas y algunas magulladuras nos disponemos a regresar de nuevo a la montaña Esta vez salimos con la determinación de realizar un ataque a la cima del Dauragir El tiempo parece estable Los tres campos están montados si bien el segundo yace enterrado bajo un buen montón de nieve Así pues, tenemos que aprovechar nuestras oportunidades si queremos llegar a la cumbre de la montaña de las tormentas Puede sonar contradictorio pero lo cierto es que no resulta fácil avanzar con la conciencia de que la suerte nos ha sonreído Quizás se deba al irracional convencimiento de que hemos agotado una buena porción de la que nos corresponde en el reparto cósmico Pero sobre todo se debe a un hecho tan cierto como intranquilizador Nos dirigimos hacia el mismo lugar donde acabamos de escapar por los pelos de una luz y allí tendremos que pasar otra noche Por el momento disfrutamos de la segura hospitalidad de nuestro campo uno Si algo hemos aprendido en tantos años de expediciones al Himalaya es que aquí la vida es un presente perpetuo Lo que ocurrió ayer ya está en el remoto mundo del recuerdo y el futuro siempre aguarda muy lejos Se encuentra tan alejado como lo puede estar el límite del mundo que representa la cima de una montaña de más de 8.000 metros Bueno Pues ahí está ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Somos unos extraños en un universo hostil, pero es un universo tan fascinante. Te ofrece tantas oportunidades de aprender cosas esenciales que bien merece el desafío. Gracias por ver el video. Sobre todo, nos preocupa recuperar nuestra querida cámara de cine ese árbol. Pero se encuentra en el fondo de la tienda, que está más enterrada bajo la nieve. Campo base, cambio, cambio, cambio. A ver, Feli, sí, aquí campo base, adelante cambio. Aquí campo 2, acabamos de llegar. Y está de campo destrozado, que ahora hay que palear un montón. Y nada, a ver si empezamos cuanto antes a trabajar el cambio. Bien, bien, oye, a ver si lo primero que se puede hacer es recuperar la SR, cambio. Joder, pues si vieras cómo está la tienda de la SR, bueno, si la vías es que es imposible verla. Está del todo tapada y nada, se le ve solo una puntita. Empezaremos por ahí y a ver si descubrimos dónde está la otra, cambio. Vale, vale, vale. Bueno, pues nada, que os sea leve el paleo y en cuanto que tengáis alguna novedad, llamar al campo base, cambio. La noche pasa tranquila. Pero aún así, hemos recibido los primeros rayos del amanecer, como quien obtiene la libertad. Pues con ellos, llega el permiso para salir corriendo de este campamento tan poco acogedor. Ni siquiera consigue enfriar nuestros ánimos, la perspectiva de una agotadora y ya conocida su vida, con un viento que no cesa un instante para salvar los mil metros de desnivel que nos separan del campo tres. Pero lo que más nos anima a continuar es la excitante intuición de la cumbre. Cada hora que pasa, cada paso que damos, nos acercan a ese anhelado final. Por supuesto, nadie es tan irresponsable como para dar por hecho nada. Y mucho menos, para expresarlo en voz alta. Aquí arriba, el cerebro funciona de otra manera. Las sensaciones y emociones que se sienten no se racionalizan hasta más tarde. Los sentidos contraen sus percepciones hasta encerrar esta montaña y nuestra vida en ese metro de nieve ante los ojos que va a ser hecho añicos por nuestra huella. Entonces, la frontera que separa lo racional y lo irracional se difumina con el calor de la determinación de seguir adelante. Es tal el esfuerzo que hay que hacer para seguir adelante que la voluntad necesita de toda nuestra energía, nazca de donde nazca, para poder continuar. El ambiente en las tiendas del Campo 3 es de alegre excitación. Si todo sale bien, mañana a estas horas estaremos otra vez aquí, de regreso de la cumbre. Además, contaremos con una valiosa información. El norteamericano Ed Biesturs y un compañero deben estar atacando ahora la cima. Ellos nos podrán informar de cómo está la pala de nieve que da acceso a la cumbre. Sin duda, el obstáculo más importante del tramo final de la escalada. Campo base, campo base, ¿me escucháis? ¿Cambio? A ver, sí, sí, dime, Alberto. Buenos días, estoy lleno y mira, son ya las cuatro de la mañana y bueno, nos acaban de comunicar los dos americanos que han bajado de hacer el intento a la cumbre de que la pala de arriba está en muy malas condiciones, de que está muy peligrosa y me parece que vamos a decidir dar media vuelta y bajarle al campo base, ¿eh? Cambio. Bueno, bueno, ante todo, o sea, tener cuidado y nada, si no lo veis claro, mejor bajar y ya habrá posibilidad de hacer otro intento otro día, ¿a cambio? Sí, sí, creo que va a ser lo correcto, sin forzar demasiado, yo creo que lo mejor va a ser darnos la vuelta y bueno, teniendo el mínimo desgaste, procurar bajar al campo base, recuperarnos y volver a hacer otro intento, cambio. Bueno, bueno, pues nada, ya saldremos a la pedra a recibiros con un poquito de agua y habrá una suculenta comida, cambio y corto. Bueno, pues nada, ya saldremos a la vacuna, que no se ve si me das en el medio, ahí, gracias, gracias, gracias. Eso ha dicho que se haya bajado en la punta con su hermano y que en esta opción o paguezal el trascuncio, pero no, 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 no. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. decididamente la justicia está desterrada de las altas montañas hemos estado tan cerca todas estas semanas de trabajo agotador y sacrificios tantos riesgos afrontados a la postre no nos han abierto las puertas del cielo la montaña de las tormentas nos lo ha negado si a algo no es posible acostumbrarse es a regresar al campo base con las manos vacías y hemos estado tan cerca hay quien prefiere encerrarse en su tienda mascar en solitario el amargo sabor de la derrota a otros les gustaría sustituir a nuestro cocinero y aplastar unas cuantas latas apedradas y liberar así un poco de la rabia que ha acumulado durante la retirada pero decidimos ser más positivos y hacer caso de la sabiduría popular que dice que las penas con pan son menos esto sabes como se haría de puta madre en los cinturones esos de los gimnasios que te mueven y si en vez de un chusco de pan lo que nos espera es un delicioso bacalao al pil pil podemos asegurar que las heridas del alma van a cicatrizar perfectamente hemos invitado a compartir esta sabrosa medicina contra las contrariedades a los amigos de la expedición de Juano y Arzabal que nos echaron una buena mano para sacar a José Carlos de la grieta hace unos días tampoco ellos han podido culminar su escalada en el Daulajiri querían intentar el Anapurna y el Daulajiri en esta temporada pero las dificultades en esta montaña lo han hecho ya imposible a todos nos toca ahora decidir si hacemos o no un nuevo intento es ahora cuando el hastío y el cansancio luchan en nuestro ánimo contra la tenacidad y el coraje para llevarnos a su terreno que es una idea se cruzan con un medio de la por el mar es que se vuelven a nadie estamos aquí 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 blanca La ilusión y el espíritu de aventura vuelven a inclinar la balanza a su favor Félix y Alberto Inurrategui, junto con Juanito, quieren volverlo a intentar Bien es verdad que parte de la expedición ya ha abandonado José Carlos por su accidente John y Juanjo porque están hartos y no ven claro un ataque tan limitado, rápido y precario Ciertamente el Daulajiri no ha ayudado nada en la decisión de volver a intentarlo La montaña de las tormentas no está tan peligrosa como para descartar definitivamente un nuevo intento Pero el hecho de que dos alpinistas tan reputados como los norteamericanos se hayan ido a casa sin querer siquiera hacer otro intento Después de ver la pala de nieve del tramo final Nos deja bien claro que no va a resultar sencillo llegar a la cima El que nadie haya logrado alcanzar esos 8.167 metros Y los tres accidentes mortales que han sufrido otras expediciones desde que estamos aquí Ha levantado en todos una muralla psicológica muy difícil de salvar Sin embargo, lo están intentando de nuevo El verdadero motivo es muy difícil de encontrar Jordi Enberger, que hace 38 años recorría con sus compañeros esta misma ruta camino de convertirse en los primeros en pisar esta cumbre Ha dejado por escrito sus motivos Él creía que los minutos pasados en su primera cumbre de 8.000 metros habían sido tan intensos que jamás podrían repetirse Sin embargo, comprendió que ya no podía resistirse a estas cumbres blancas, lejanas, más altas que las nubes Lejanas incluso cuando uno se encuentra debajo de ellas Félix y Alberto, que han estado muchas veces más en este mundo mágico por encima de las nubes que atrapó a Enberger También sienten esa irresistible atracción La pala de nieve que tanto nos ha preocupado está efectivamente delicada Cualquier distracción puede llevar a nuestros tres compañeros hacia uno de los abismos más grandes de la Tierra Los restos de un infortunado alpinista Recuerdan que nadie sabe cómo puede acabar un intento Los gigantes del hielo y las tormentas Tienen muchas formas de convertir a los hombres en pequeños seres anulados en la blancura de la nieve Aunque también sea una forma de inmortalidad Llegar a ser parte de la pasión que te ha consumido Quien ha estado una vez allá arriba Queda atrapado para siempre en este universo Y ya siempre soñará, como dice Dienberger Que camina sobre el mundo Hacia la cumbre En un cielo inmenso Sin límites Y creerá que aquel día No habrá tempestad No habrá tempestad